Música Muy buenas tardes, Escuela Diocesana de Oración. Aprender a orar, orando con los grandes maestros de oración. Es el tema de todo este curso. Hoy, Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, una mujer nacida en el seno de una familia católica albanesa y la profunda religiosidad de su madre despertó en ella la vocación de misionera ya a los 12 años, siendo aún una niña, ingresa en la congregación mariana de las hijas de María, donde inició su actividad de asistencia a los necesitados. Conmovida por las crónicas de un misionero cristiano de Bengala, a los 18 años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín para profesar en la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la India, se embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar. Apenas había hecho los votos, pasó a Calcuta, la ciudad con la que habría de identificar su vida y su vocación de entrega a los más necesitados. Durante casi 20 años se ejerció como maestra en la Santa Magdalene School de Calcuta. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad la movió a solicitar al Papa Pío XII la licencia para abandonar la orden y entregarse por completo a la causa de los menesterosos. Enérgica y decidida en sus propósitos, Santa Teresa de Calcuta pronunció por entonces el que sería el principio fundamental de su mensaje y de su acción. Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama al mundo y que los ama a ellos. En 1947, como culminación de aquella dilatada lucha liderada por Gandhi, la India alcanzó la independencia. Un año después, Teresa de Calcuta obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres. Y mientras estudiaba enfermería con las hermanas misioneras médicas de Pazna, Teresa de Calcuta abrió su primer centro de acogida de niños. En 1950, año en que adoptó también la nacionalidad de India, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, cuyo pleno reconocimiento encontraría numerosos obstáculos antes de que Pablo VI lo hiciera efectivo en 1965. De sus frases, antes de escuchar la catequesis, que son tan conocidas y que tanto nos ayudan, podemos recordar estas. El que no vive para servir nos sirve para vivir. La revolución del amor comienza con una sonrisa. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Escuchamos la catequesis de esta tarde. Aprender a orar orando con la madre Teresa de Calcuta. Tuve la gracia en mi vida de conocerla. Dos veces estuve con ella. Una vez aquí en Toledo, precisamente recién nombrada Premio Nobel de la Paz. Una tarde vino de Madrid, aquí a Toledo, y estuvo en nuestro seminario diocesano. Después volví a encontrarme con ella también otra tarde y tuve la suerte de saludarla en Santa María la Mayor de Roma, en la toma de hábito de un grupo de religiosas, de novicias de la madre Teresa de Calcuta, de las misioneras de la caridad. Es realmente un gigante de oración, un gigante de espiritualidad. La pregunta es cómo oraba la madre Teresa de Calcuta. La pregunta es cómo oraba, cuál era su oración. Tenemos en nuestra escuela diocesana de oración, y lo vivimos con muchísima intensidad, tenemos esta de aprender a orar orando. Es nuestro lema, es lo que hemos repetido siempre. Esta vez, estamos en esta tercera etapa, después de haber explicado durante dos años la oración a través del catecismo de la Iglesia Católica en la parte cuarta, ahora estamos explicando la oración con los grandes maestros de oración. Normalmente, este curso va a ser sobre los religiosos, religiosas, fundadores, fundadoras, místicos de la vida consagrada, porque también estamos en nuestros objetivos, dioses sanos, este año, consagrados para la misión, tratando el tema de la vida consagrada. Pero esto nos viene bien a todos los que queremos orar. ¿Cómo oraba la madre Teresa de Calcuta? ¿Cuál era su oración? ¿Cómo se dirigía a Jesucristo? Me atrevo a decir como tres subrayados de lo que vivía la madre Teresa de Calcuta, poniendo delante la palabra que le hizo lema de su vida de oración, que es Tengo sed. De hecho, ella me dedicó a mí un libro titulado Tengo sed, que fue algo que escribió a los sacerdotes, especialmente a los sacerdotes diocesanos, porque ella tenía también alguna fundación de los misioneros de la caridad, pero me dedicó a mí un libro Tengo sed, porque además es la palabra que ponen siempre las misioneras en los sagrarios de sus casas donde están. En el sagrario ponen en inglés Tengo sed, en todas las casas de la madre Teresa de Calcuta, de las misioneras de la caridad, junto al sagrario, junto a la Eucaristía, tiene esta palabra Tengo sed. Pero volvemos a hacernos la pregunta, ¿cómo oraba la madre Teresa de Calcuta? Oraba mucho y oraba bien. Ella tiene esa frase también, hay que orar mucho para orar bien, para orar mejor, orar mucho. Y yo propondría esta palabra, Tengo sed. La madre Teresa de Calcuta, su oración era Tengo sed de Cristo en la cruz. Segundo, Tengo sed de Cristo en la Eucaristía y Tengo sed de Cristo en los pobres. Esa era su oración. Con una conclusión final que yo tuve la suerte de presentar una vez en Barcelona me invitaron en un congreso a presentar la figura del padre Hoyos, el gran apóstol del corazón de Jesús que también en algún momento como maestro de oración también profundizaremos en nuestra escuela diocesana de oración. Recuerdo también que allí se presentó la figura de la madre Teresa de Calcuta. Todavía yo creo que no era ni siquiera beata, lo había, lo presentó la, el postulador de la causa de canonización de la madre Teresa de Calcuta y fue un libro que luego él escribió que llamó mucho la atención porque en algún momento lo retomaremos después, habla la madre Teresa de Calcuta de que pasa una auténtica noche oscura del espíritu, noche oscura del alma. Ella habla de que llega momentos en que como que parece que no sentía nada a Dios, como que había perdido la fe. No es que lo hubiese perdido, sino que no sentía la fe. Es más, ella llega a decir como si tuviese que vivir sin una, parece como que vivía sin fe. Eso es un poco lo que ella refleja en alguno de sus escritos más íntimos. Por supuesto que no es que la madre Teresa perdiese la fe o que la madre Teresa no tuviese fe o que tuviese, sino sencillamente es lo que se llama en la vida de oración la noche oscura del alma, que significa que parece como que Dios se esconde, pero como dice preciosamente San Juan de la Cruz, a veces la mayor presencia de Dios es en su aparente ausencia. Y esto es lo que vive la madre Teresa de Calcuta en algunos momentos de su vida, la mayor presencia de Dios en su aparente ausencia. No siente a Dios, pero no significa que Dios no esté, es como el sol cuando llega en las nubes, no lo ves, pero el sol no se ha ido y el sol no deja de estar y el sol no ha desaparecido y el sol sigue existiendo, aunque las nubes lo tapen y aparentemente no dejan pasar los rayos de luz o los rayos del sol. Vamos a meternos de lleno en esta espiritualidad en esta oración de la madre Teresa de Calcuta. Tengo sed en la cruz. Esto cambia la vida de la madre Teresa de Calcuta. Tengo sed en la cruz. Es oración. ¿Por qué tengo sed? Mirad, hay dos veces en todo el Evangelio de Juan que grita Jesús tengo sed. Primero, a la samaritana. Tengo sed. Tengo sed concretamente de tu amor. Tengo sed de ti. cuando dice el Evangelio de Juan que iba Jesús camino para pasar hacia, iba camino de Jerusalén y dice tenía que pasar por Samaría, dice el Evangelio de Juan, no tenía que pasar Jesús por Samaría. Jesús va a Samaría a encontrarse con la samaritana, con aquella mujer, porque Jesús tiene sed concretamente de su amor, como tiene sed concretamente de mi amor. Mirad, esta es la clave de la oración cristiana. Decía San Agustín que la oración es el encuentro de dos sed, la sed de Jesús y la sed de mi amor. Por eso, todos los que estamos aquí en estos momentos en la adoración perpetua, los que hacemos nuestra hora de adoración por la noche, por el día, los que tenemos todos los días una profunda vida de adoración, en el fondo es la sed del amor de Dios y esa sed de amor se concretiza también en la sed de que Jesús tiene sed de que yo tenga sed de su amor. Jesús tiene sed de que yo tenga sed de su amor. Mirad, esta sería la primera vez que dice Jesús tengo sed, Juan 4, pero luego Jesús muere diciendo tengo sed, segunda vez que repite Jesús tengo sed, de tal manera que le dan una especie como de narcótico para que a los que estaban muriéndose en cierta manera pudiese un poco tranquilizarse o en cierta manera como perder un cierto conocimiento por el dolor tan fuerte que tenían los crucificados. Tengo sed, otra vez tengo sed. Esta sería la primera clave de la oración de cómo oraba la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta ahora teniendo sed concretamente dice Jesús de mi amor. Lo dice a la samaritana y lo dice en la cruz tengo sed. Sus ratos largos de oración de la madre Teresa allá en los más pobres, sus viajes inmensos por todo el mundo, su realidad de buscar a la oveja perdida que hace la madre Teresa de Calcuta, su deseo inmenso de dar a conocer a Jesús. Me comentaba un sacerdote muy cercano a ella que en una ocasión en el 60 y tanto, creo que fue en el 67, tienen las hermanas de la madre Teresa de Calcuta uno de los primeros capítulos porque se había extendido muchísimo y dicen todas tenemos cada vez más trabajo, más trabajo, abrimos más casas, atendemos más personas, más pobres, más enfermos, más dispensarios, ¿qué tenemos que hacer? Y dice la madre Teresa de Calcuta en aquel capítulo general, orar más, tener más vida de adoración y antes oraban las misioneras una hora de adoración eucarística, pusieron otra hora de adoración eucarística por la tarde, ¿por qué? Porque cuanto más trabajo tenemos, más necesitamos descubrir que Cristo tiene sed concretamente de mi amor. Esta sería como la primera clave, yo creo, ¿no? Cristo tiene sed concretamente de mi amor. Y esta es la primera forma que tenía de orar la madre Teresa, ella tenía sed porque la había bebido y le había contagiado esa sed en la oración, la sed de Jesús, en la cruz y también la sed de Jesús, como le dijo aquella mujer samalitana allá en el pozo de Sicar, tengo sed, tengo sed, nos dice Jesús a cada uno de nosotros, de que tú tengas sed de mi amor, tengo sed de saciar tu corazón, tengo sed de que tú descubras que te amo. Y esto, sobre todo, lo descubre ella en la cruz. Claro, ya lo adelanto, porque dice madre Teresa de Calcuta, respira en esta sed con dos pulmones, como hace siempre toda espiritualidad cristiana. Un pulmón sería la sed del amor de Dios, el otro pulmón la sed del amor en los pobres. Por eso ella, esa tengo sed, lo presenta en su oración en la cruz. Tengo sed y es la sed del amor de Dios y la sed del amor que tiene la madre Teresa y que descubre en los pobres. Ella no dice los más pobres, ella habla de los pobres, más pobres de los pobres. Fijaros que lo que dice, parece que redunda mucho, los pobres, más pobres de los pobres. Ella llega a decir cuando empiezan a escribir las primeras constituciones, si un día hay pobres en la luna, allí fundaremos, iremos en una nave espacial a la luna, porque donde están los pobres, allí están las misioneras de la madre Teresa de Calcuta. Por tanto, esta sería la primera clave, tengo sed en la cruz. ¿Cómo es la oración de la madre Teresa de Calcuta? La sed inmensa del corazón humano que sólo la sacia la sed de Jesús, la sed del corazón de Jesús. En el fondo es lo mismo que le dijo el corazón de Jesús a la famosa santa Ángela Foligno, esta italiana, una de las místicas más importantes de Italia, que le dijo un día al Señor, hablándole también de esta sed de amor, mira, Ángela, le dijo el corazón de Jesús, que yo no te he amado en bromas, en bromas, en italiano, esquerzo, la palabra italiana esquerzo, yo no te he amado en bromas, yo no te he amado en bromas, yo te he amado muy en serio, yo tengo sed de tu amor y por eso Jesús va a San María y por eso el grito que tiene Jesús en la cruz es tengo sed y por eso la oración cristiana es un grito, es un grito de sed de amor, es un grito y eso lo han experimentado todos los místicos, todos los santos, todos los hombres y mujeres orantes, todas las personas que se ponen delante de Jesús delante de un crucifijo, delante de la cruz, es el tengo sed, ¿cómo oraba la madre Teresa de Calcuta? Pues tenía esa sed profunda en su corazón que le transmitía la sed profunda del amor del corazón de Cristo herido y crucificado en la cruz. Segundo, pero va a decir otro tengo sed, la madre Teresa de Calcuta, la va a descubrir otra fase, otro momento de su oración es tengo sed de Cristo, tengo sed de su amor, esa se la dice Jesús en la Eucaristía. Lo que hacéis todos los que adoráis al Señor de día y de noche, todos los que tenéis una profunda vida de adoración, todo lo que es estos lugares de adoración perpetua, que son lugares donde nosotros saciamos esa sed de amor que tiene Jesús. Tengo sed. Mirad, yo escuché un día a la madre Teresa de Calcuta una entrevista que le hace un periodista y le dice ¿ustedes qué son? ¿monjas contemplativas o monjas de vida activa? Le pregunta que el periodista. La madre Teresa de Calcuta respondió con toda esa sencillez e ingenuidad que tienen los santos y los místicos dice nosotras nosotras somos contemplativas ¿cómo contemplativas? Si es tanto lo di ustedes de dos en dos por las calles y en los caminos yendo detrás de los puentes a recoger a los pobres los que están tirados en todas las aceras tanto en Nueva York como en Calcuta como en cualquier ciudad en Londres en cualquier ciudad del mundo los que tienen problemas de alcohol problemas de droga o aquellos que viven de la mendicidad ¿cómo dicen ustedes? Allá en Roma alguna vez estuve yo estaban detrás del Coliseo también las misioneras de la madre Teresa de Calcuta atendiendo las calles de Roma se les veía como las calles de Londres o como las calles de Calcuta o como las calles de cualquier ciudad atendiendo y este periodista se vuelve a ella y dice ¿pero cómo nos dice ustedes que son contemplativas si ustedes están todo el día en la calle o muchos momentos en la calle atendiendo a los pobres y la madre Teresa responde ¿cómo era su oración? Dice sí nosotras somos contemplativas porque contemplamos a Cristo en la sede de Jesús en la Eucaristía en la adoración en la comunión en la celebración pero luego también nosotros tocamos el cuerpo y la sangre de los pobres que hermoso une como en ese amor apasionado esos también dos pulmones otra vez el amor a Dios el amor a Cristo el amor a la Trinidad y el amor a los pobres y a los que sufren fijaros que idea más bonita somos contemplativas porque estamos siempre contemplando a Jesús en la Eucaristía y también en los pobres en la carne y la sangre de los pobres es verdad que es distinta presencia la presencia real sustancial en cuerpo alma y divinidad como dice la teología católica está en la Eucaristía pero no es menos verdad que también está en la presencia en los pobres señor cuando te hicimos esto cuando te hemos visto enfermo desnudo en la cárcel cuando te hemos visto hambriento sediento y dice Jesús Mateo 25 cada vez que lo hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños me lo habéis hecho a mí fijaros que no dice Jesús es como si me lo hicieseis a mí no dice eso me lo hacéis a mí por tanto hay una identificación de Jesús que está vivo en la Eucaristía que tiene sed de nuestro amor y también en la carne y la sangre de los pobres y de los sufrientes por tanto que atrae la oración de la madre Teresa en la Eucaristía pues mirad la trae a la madre Teresa la trae Jesucristo la trae profundamente Jesús ella dice que no tiene más esposo que Jesucristo y esté crucificado y esté crucificado una vez los padres se le quejan a la madre Teresa de Calcuta pero dice mira madre Teresa también le escuché en algún momento nosotros nuestros hijos no nos hacen ni caso mira que le predicamos decían estos padres a la madre Teresa de Calcuta le predicamos le echamos sermones le decimos cosas y fijaros desde su profunda vida mística y de oración de horas que dedicaba a la Eucaristía la madre Teresa de Calcuta le dice a estos padres desilusionados decepcionados desanimados ante el poco caso que le hacían sus hijos aunque estaban constantemente sermoneándoles y le dice la madre Teresa de Calcuta no os fiéis de eso no es verdad aunque vuestros hijos parezca que no os escuchan están siempre observando lo que vivís y lo que hacéis y eso es lo que se le queda grabado a fuego aunque se echen un pulso con vosotros ellos os observan y es lo que les transmitís vosotros lo que vivís no tanto lo que le decís lo que se dice se transmite poco como se transmite lo que uno vive y es precioso porque esto de donde saca la madre Teresa de Calcuta esta clave de su vida profunda de oración sabe que el roce con Jesús el estar horas con Cristo en la Eucaristía el aburrirse con el Señor que es muy sano una oración sencilla de decirle un rato una tarde de invierno ahora aquí aburridos pero que estamos aquí con Jesús y le decimos mira Señor en medio de mi cansancio de mi pobreza hasta a veces me quedo casi adormilado pero en medio de eso te digo que te quiero y que tú eres lo mejor de mi vida y lo más grande de mi vida y donde voy a ir Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna y no te cambio por nada del mundo y estar contigo es lo mejor que me ha pasado y poder dedicarte contigo un tiempo Señor es que me hace feliz tengo sed de Cristo en la Eucaristía mirad ahí Madre Teresa de Calcuta en su oración cristiana sintoniza con todos los grandes místicos de la Iglesia yo he repetido muchas veces que el tercer milenio que estamos viviendo será el milenio de la Eucaristía en la Iglesia Católica y en la Iglesia Universal será el milenio de la Eucaristía como ha sido este segundo milenio el milenio de la Virgen de María recordar las grandes apariciones que ha habido incluso marianas aprobadas por la Iglesia Lourdes Fátima pero estoy convencido decía todos los santos que el tercer milenio que estamos viviendo será el milenio de la Eucaristía por eso lo que se está potenciando aún en medio de la crisis que tenemos la adoración eucarística las horas santas en las parroquias la tarde del Santísimo para pedir por las vocaciones en las parroquias exponemos el Santísimo los jueves porque necesitamos vivir mirad quien conoce la Eucaristía dice a la Madre Teresa de Calcuta nunca está sola nunca está solo la Eucaristía celebrada comulgada y adorada en nuestra vida de oración es el adiós definitivo a nuestra soledad nadie está menos solos decía San Bernardo que cuando está a solas con Dios ese rato que tú pasas con el Señor sencillo sin buscarte grandes luces a lo mejor te aburres como una madre mirando a su niño una tarde de invierno mientras que está ahí leyendo y ve a su niño y duerme y se despierte y le coge y se va a dormir y lo deja allí y le da el biberón pero eso ese trato hace que verdaderamente ese amor y ese trato en la oración transforme nuestro corazón y termino tengo sed en la cruz primer clave de la oración de madre Teresa de Calcuta tengo sed en la Eucaristía y ahora tengo sed en los pobres quizás la madre Teresa de Calcuta pasará a la historia como la mística de la contemplación al servicio de los pobres pero es verdad que esa fuerza le brota de su oración en la intimidad con Jesucristo en la Eucaristía porque se habla mucho de los pobres materialmente hay una anécdota que se cuenta de ella muchas de este servicio a los pobres una vez dice que estaba un día pidiendo para los pobres mendigaba y alguien viendo que era una monja católica le escupió en la mano le escupió en la mano y ella miró aquel escupitado y dice vale esto para mí para mí pero para mis pobres que me das y también dicen que una vez una famosa artista fue a visitarla allí se cuenta allí donde estaban en Calcuta tenemos aquí a Mario que va a dar hoy testimonio y que ha vivido mucho tiempo en Calcuta haya vivido mucho tiempo con las misioneras en muchos lugares del mundo y la habrá visto muchas veces y dice esta realidad dice que había una hermana que estaba limpiando a un enfermo a una persona de una manera muy desagradable muy desagradable la persona olía mal y eso lo estaba haciendo la madre Teresa de Calcuta me lo comentaba algún amigo mío que vivió en Calcuta muchos veranos con ella padre Christopher y me dice me dijo y que él había dicho aquella artista de cine yo eso no lo haría ni siquiera por un millón de dólares eso que usted está haciendo no lo haría yo ni por un millón de dólares y dijo la madre Teresa de Calcuta yo por eso tampoco por un millón de dólares tampoco lo haría lo hago por amor a Dios lo hago por amor a esta persona por amor a cada ser humano en este sentido también recuerdo que nos comentaba nosotros cuando estaba de seminarista Christopher que una vez le dijo la madre Teresa de Calcuta cuando estaba en los meses de verano que pasaba con ella dice que entonces ya empezaba a viajar mucho ella estamos hablando de los finales del 70 de los años 70 dice que y primero es del 80 dice que viajaba ya la madre Teresa mucho pero un día le dijo la madre Teresa de Calcuta a Christopher vete a Calcuta que hay dos basureros dos vertederos donde dicen que en alguno de ellos hasta tiran a personas como si fuesen un desecho de la humanidad personas desechadas y Christopher aquella tarde dice voy a visitarlos algún vertedero y algún basurero de esto de los dos grandes basureros de como dice Lapierre en la ciudad de la alegría Calcuta dice que es la ciudad donde dos millones de personas nacen viven y mueren en la calle nacen en la calle viven en la calle y mueren en la calle nunca conocen una casa dos millones de personas pues Christopher va a visitar aquellos vertederos y aquellos basureros de Calcuta y dice que cuando estaba en uno de ellos vio que se movía algo y le llamó la atención por una especie ahí que se movía se asustó al principio una cosa que se movía dice que fue y se descubrió que era una persona un hombre pesaría treinta cuarenta kilos no pesaba más ¿qué hacer con aquello? con aquel despojo humano pues dice que él como pudo lo cogió se lo puso como el buen pastor y como se lo puso al hombro y estaba a unos seis kilómetros de la de la casa del moribundo donde estaba la madre Teresa intentó entrar en algunos de los autobuses de Calcuta no le dejaron porque olía mal y desprendía un olor sobre todo era realmente era una piltraza humana y dice que después de unas periferias llegó allí a la casa del moribundo me lo contó Christopher lo pusieron allí y nada muy rudimentariamente él y la madre Teresa que estaba entonces allí le limpiaron bien con una con una manguera le quitaron todos los y poco después dice que él murió pero cuando estaban limpiándole se les echó a llorar se poco se puso a llorar y le preguntó a la madre Teresa ¿por qué lloras? ¿por qué lloras? dice lloro porque he vivido como un perro y soy tratado como un hombre en estos momentos nadie me ha tratado como usted y poco después murió me está tratando usted como una persona humana con todo el respeto y la dignidad que requiere todo ser humano la madre Teresa de Calcuta tenía esta característica y es el que brotaba de su profundo interior ese amor a los más necesitados por eso aceptaba y aguantaba porque nosotros podemos hoy poetizar mucho por el servicio a los más pobres de los pobres cuando hablemos de la madre Teresa de Calcuta digamos que a los que ellos cuidan son a los pobres más pobres de los pobres porque esos son los que la madre Teresa acogía en sus casas y sigue acogiendo y por eso ya descubre esa sed de Cristo en la cruz tengo sed que le dijo también Jesús a la samaritana a la misma hora de más lo mismo que en la cruz que en la samaritana es a las doce a la hora sexta tengo sed Cristo luego morirá a la hora nona pero a la hora sexta como se lo dijo a la samaritana como aparece en la cruz Cristo dice tengo sed esa sed de amor de Cristo en la cruz luego la vive y la va viviendo a lo largo de su vida la madre Teresa el tengo sed de Cristo en la Eucaristía la sed de Cristo en la cruz le lleva a la sed de Cristo en la Eucaristía por eso tienen en todos los sagrarios esta palabra las misioneras de la madre Teresa de Calcuta en inglés tengo sed y luego esa sed se concretiza en la sed de los pobres y de los que sufren mirad cuando cuando yo estuve en Barcelona en ese congreso que me presentó el cardenal Sistat y que presentaron la figura de la madre Teresa de Calcuta y también yo presenté otro místico otro santo místico del corazón de Jesús recuerdo que le escuché entonces al postulador de la causa y con esto termino mira termino la oración de la madre Teresa de Calcuta porque tampoco se puede decir mucho más podemos estar hablando de todo una oración de un místico de un fundador de un santo de la categoría de la madre Teresa de Calcuta pues tiene todas las connotaciones de lo que es una oración cristiana es una oración trinitaria cristocéntrica eclesial litúrgica comunitaria caritativa puede haber un cristiano que haya orado y no le han importado los pobres o que haya orado y que no tenga en cuenta la sed del amor de Jesús la sed redentora de Jesús puede ser que haya orado un cristiano y que no le importe la evangelización y llegar hasta el último confín de la tierra anunciando el amor de Jesucristo puede haber alguna persona algún cristiano algún santo algún místico que ore y no le importa el mundo ni la humanidad ni las guerras ni los sufrimientos de la gente todo lo humano nos interesa como dice el concilio Vaticano II todo lo humano nos interesa a los discípulos de Jesús las alegrías las esperanzas los sufrimientos de los hombres pues termino porque quiero explicar un poco la última parte de lo que es la oración de mística de la madre Teresa de Calcuta cuando nos comentó el postulador lo que había sorprendido sobre todo en Estados Unidos pues esas revelaciones de la madre Teresa cuando dice ella que vivió momentos como una noche profunda del espíritu una noche profunda oscura en su corazón hubo mucha gente que se escandalizó la santa de los tiempos modernos una de las santas más grande que pasa que perdió la fe pues no mirad lo que le pasa a la madre Teresa de Calcuta que puede pasarle a muchísimos orantes a muchísimos místicos a muchísimos hombres y mujeres de oración es que solo pueden entenderlo ellos porque han hecho de Jesús su vida su vida su vida y es como si en un momento parece que les falta esa vida porque Dios se esconde lo decimos en los salmos tú eres un Dios escondido mirad el ejemplo más claro que yo veo de esto para explicar es una madre enseñando a un niño andar habréis visto una madre atendiendo a su niño de pocos meses que quiere andar ¿qué hace la madre si quiere que el niño anda? que el niño pueda andar ¿qué puede andar? ¿qué hace la madre? pues la madre lo que hace para que el niño pueda andar se pone detrás porque si se pone delante el niño no anda si le ve no anda se arraja sus brazos o no camina entonces ¿qué hace la madre? se pone detrás y da al niño venga venga Pedro Pedro venga Pedro camina o María venga camina hacia hacia esa silla venga venga y el niño no ve pero tiene una presencia de su madre y se agarra venga agárrate y se agarra y así poco a poco va caminando nos enseña a caminar el Señor eso es la noche oscura aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tú vale y tú callado me sosiegan la oración fundamentalmente es caminar por cañadas oscuras tú no sientes a Dios a veces vale no pasa nada sentir no significa que eso sea la única realidad de tu vida que tienes porque tú puedes seguir amando la madre Teresa no dejó nunca de servir a los pobres ni dejó nunca de comulgar ni dejó nunca de recibir a Jesús ni dejó nunca de orar ni dejó nunca de rezar el rosario ni dejó nunca de fundar casas no le impedía eso aunque tenía en su corazón que la presencia de Dios le metía en una aparenta ausencia de Dios y esa ausencia de Dios que tienen los orantes y los místicos es para que caminemos aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan y del salmo esto es lo que significa la oración de la madre Teresa de Calcuta que hay momentos en la vida en que tú tienes que caminar fiado de la fe y aparentemente parece como que Dios se oculta como que el sol se oculta y tienes que seguir caminando la madre Teresa de Calcuta vivía esa profunda experiencia en el cual Dios mete a todos los orantes que son para que se purifique como se purifica en el crisol de la vida pero se purifica en el amor que es lo que nos purifica la madre Teresa de Calcuta en medio de esas oscuridades por ejemplo no dejo nunca de orar que eso es un poco lo que le pasa a veces a las personas que no tienen madurez en su vida de oración enseguida dejan de orar es que no siento a Dios es que no no parece que Dios se ha alejado de mi vida es que voy a la oración y estoy como un banco de aburrido es que no sé qué decirle a Dios es que Dios no me contesta es que esto es un aburrimiento pues para eso con todo lo que hay que hacer pues porque hay mucho que hacer hay mucho que orar y porque hay mucho que vivir hay mucho que caminar en su corazón y porque la gente tiene mucha sed de Dios yo tengo que saciar su sed en mi corazón en la oración y cuando tú tengas en tu corazón y bebas de esa fuente aunque sea de noche mirad esa es la experiencia de este poeta místico también Rosales cuando tiene esa poesía preciosa que cantan los jóvenes de Tese de noche iremos de noche sin luna iremos sin luna que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra de noche iremos de noche sin luna iremos sin luna que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra esta es la experiencia de oración de la madre Teresa clarísima ella en esa oscuridad y en esa noche sabe que la sed le lleva al corazón eucarístico de Jesús esa sed le lleva a penetrar en el misterio de la Trinidad y esa sed y esa oscuridad y ese sufrimiento le hace entender a los pobres más pobres de los pobres que son también los que a veces creen que no tienen a Dios que son aquellos que creen que han perdido el norte de su vida aquellos que creen que su vida ya no le interesa ni a Dios ni a nadie en esas oscuridad profunda del corazón humano cuando parece que uno ha perdido todo el Señor sigue presente termino como experiencia de la oración de la madre Teresa de Calcuta de ese salmo que me encanta si subo a lo más alto del monte allí te encuentro pero si bajo a lo más bajo del abismo allí estás también tú estás presente tú también un cometa se ha llevado las estrellas de la noche perfumando en su silencio la luz que brilló has robado corazones de los que aman la verdad y la paz has pasado por la tierra entera sin el ruido que todo altera como gotas resvolando en el cristal lo limpiaste como sabe hacerlo la mano de una madre has perfumado con tu entrega fiel la miseria en los más despreciados abrazaste el desecho humano que nadie quiere abrazar como la joya más preciada del amor esos que son tu cielo la tierra mirándote a celotes el rostro una llama que no se extingue eres rosa fresca y bella del mundo con tu sal y viste el cielo su faz oh pequeña Teresa no dejes de sembrar de pétalos el mar azul de este mundo has amado con amones de madre has sufrido con pasiones de cruz limpiaste hasta las heridas con rosas de sonrisas a todos dar oh las calor oh con tu mano con tu mano mario arroyo natural de talavera de la reina muchos años por los mundos del voluntariado y de las misiones tanto en nuestra diócesis en perú como en muchos países se ha recorrido en Estados Unidos en Kenia en Marruecos en Francia en Irlanda pero sobre todo ha marcado también su vida el estar en la India y estar durante dos años viviendo en Calcuta él puede contarnos una experiencia fresca de estar cerca en los lugares donde la madre comenzó su obra bien bueno un poco decir que la madre Teresa llegó a mi vida de una manera un poco como inesperada si en la ilusión de poder hacer y ir de misión por medio de un sacerdote que escuché que estaba en Egipto en un retiro y escuché la misión que él estaba realizando y el trabajo que estaba realizando con los pobres y yo preparé como todo el viaje para poder marchar a estar con él un mes mis vacaciones del trabajo yo estaba trabajando en Madrid y cuando todo lo tenía realizado para poder marchar las vacunas el avión comprado todo ese sacerdote era un sacerdote muy perseguido en Egipto en la parte donde él estaba trabajando y recuerdo que íbamos el director mío espiritual y yo en el coche y él llamó en manos libres bueno como que él tenía que salir del país y yo no podía ir y porque había peligro de que mi vida corriese pues un serio peligro y la suya estaba muy en peligro tenía que salir del país yo en aquel momento dije bueno si no sale el sacerdote yo voy a Egipto y manos de Dios lo que tenga que pasar el sacerdote salió no pude ir no pude ir pero ese sacerdote con el que iba en el coche me dijo oye ¿por qué no vas con las misioneras de la caridad a la madre Teresa? bueno yo de la madre Teresa había escuchado algo muy poco pero no conocía casi nada y me dijo ¿por qué no marchas a Irlanda? en Cork en una ciudad de Irlanda la segunda más grande y bueno en principio no me pareció así la idea como muy me seducía mucho pero al final accedía a ir con las misioneras de la caridad ¿no? a hacer una experiencia en una casa de pendientes y alcohólicos yo en la vida había estado en un sitio así y con personas así y las misioneras de la caridad no conocían nada de la vida de ellas prácticamente pero allí me planté con una maleta en la puerta y bueno ahí me acogieron ¿no? y ahí fui bueno haciendo un poco lo que ellas me iban diciendo invitando y entrando un poco en la dinámica de lo que ellas hacen ¿no? y con las personas ¿no? cuidándolas o sea sí tengo que decir que me ayudó mucho espiritualmente y humanamente me hizo mucho bien yo regresé a España pues la verdad es que muy feliz muy contento y más o menos sí con una con una alegría interior de querer como seguir queriendo seguir a Jesucristo en este camino ¿no? que había visto en muy poco tiempo luego mis siguientes vacaciones al siguiente año busqué otra casa de las misioneras y fui a Setúbal en Portugal con niños de parálisis cerebral enfermedades degenerativas ¿no? también pues de los más pobres ¿no? de los más pobres niños abandonados y ahí tuve ya una experiencia también muy profunda ¿no? sobre todo espiritualmente uno entra en la dinámica de ellas de oración ¿no? de la Eucaristía que es lo primero la oración es lo primero rosario muy en en consonancia constante con Jesucristo y con la Virgen y esto te empujan a ello principalmente y luego el ayudar ¿no? y el servir a los pobres o a los niños o donde estén pero luego también en cosas físicas ¿no? yo recuerdo mi primer voluntariado en Irranda mi primer acto fue que me dieron un cepillo de diente y me enseñaron los baños y entonces me dijeron que tenía que ir limpiando todas las baldosas ¿no? del baño y yo dije madre mía y pensé aquello no sé dije bueno vamos a pensar que es el portal de Belén o el Belén o la Casa de Jesús José y María y así me motivo porque el trabajo era pero ese fue mi primer voluntariado bendito voluntariado y ya en Setúbal tuve una experiencia preciosa también muy bonita regresé a Madrid el trabajo ya fui un poco a las Casas de las Misioneras de la Caridad en Madrid un poco a ayudar y en la oración diaria y en la Eucaristía y hablando con mi dirección espiritual fui como viendo la necesidad de querer ir a la cuna de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa y tuve la decisión de dejar en aquel momento mi vida mi trabajo todo agarrar una maleta e irme a Calcuta y ahí dejé todo ¿no? y bueno la experiencia de Calcuta sobre todo yo viví casi dos años en periodos de seis meses fue para mí como ya súper pues súper impactante ¿no? interiormente y de cambio ¿no? interior pero sobre todo si es verdad que ya empujado por lo que había vivido espiritualmente antes con ellas tanto en Irlanda como en Portugal como en Madrid en España a mí me llevó a Calcuta saber que Jesucristo estaba ¿no? que había un salario y que en ese salario yo podría ir haciendo lo que el Señor quisiera o sea yo fui a Calcuta por Jesucristo no por los pobres aunque sé que había pero no conocía casi nada de Calcuta llegar a Calcuta humanamente es algo difícil porque es una ciudad muy ruidosa es una ciudad muy sucia es una ciudad que todo está mezclado y es un choque bastante humanamente bueno importante que a uno le cuesta y y la pobreza ¿no? o sea es verdad nos decía don Francisco o sea Calcuta yo creo que es yo luego he podido estar en muchos países y ciudades visitando o sea sirviendo como voluntario y en misión y y yo creo que es la única ciudad donde las personas nacen viven y mueren nacen viven y mueren en el mundo yo fui testigo de ello yo fui testigo y y es verdad que espiritualmente por ejemplo Calcuta decía don Francisco abogado de Fátima de Lourdes para mí también era la casa de las misioneras de la caridad donde está la tumba de la madre Teresa donde uno puede ir y rezar y estar ahí como de alguna manera en su presencia para mí era y yo creo que para todos los voluntarios que estábamos era un descanso grande en Jesucristo y en la Virgen y uno en todo ese ruido en toda esa miseria que uno veía por la calle en toda esa pobreza en todo ese ruido en toda esa locura ¿no? que en Occidente no podemos imaginarlo a no ser que uno vaya allí ¿no? yo siempre digo que que es todo lo contrario a lo que yo viví yo fui con 30 y algo ya de años en mi vida pues vivir lo espiritual en las misioneras con las misioneras de la caridad es algo precioso o sea uno empieza con la mañana a la mañana a las 6 de la mañana a las misa luego tienes un rato de oración luego vas a trabajar a las casas de las misioneras de la caridad en diferentes casas luego descansas un rato por atarre también o a dispensarios ¿no? yo estaba en dispensarios estaba en alguna casa de los moribundos de la madre Teresa y luego hacía un trabajo por la calle ¿no? también y luego terminamos siempre el día los voluntarios con una hora de exposición al Santísimo delante del Señor a descansar todo ¿no? y esto yo creo que era como la pues bueno pues la fuerza de todo ¿no? y uno entiende ¿no? que necesitas a Jesús para poder estar ahí sirviendo a los más pobres ¿vale? no solo es la pobreza material ¿no? la madre Teresa siempre cuando ella luego viajaba a Occidente o viajaba a América ella siempre decía que había una pobreza más profunda ¿no? yo de esto si he podido también ser testigo ¿no? porque viví tiempo en el Bronx en Nueva York con las misioneras de la caridad y ahí convivía sin techos ¿no? donde sobre todo yo creo también que una cosa de la madre Teresa es entender desde Jesús que la dignidad de la persona es lo más grande que hay porque somos hijos de Dios y esa es la mayor dignidad ¿no? que tenemos y esta experiencia la ha sacado ¿no? a mí el Bronx para mí en Nueva York fue más duro que Calcuta que es muy duro porque conviví con personas que la dignidad la habían perdido del todo por drogas alcohol violencia estamos hablando de la capital primera del mundo ¿no? Nueva York y yo pude vivir esta pobreza grande ¿no? de corazón también del pecado ¿no? del daño que nos hace el pecado ¿no? y de esa perder esa dignidad yo recuerdo que les decía a los sin techos bueno bajar a Manhattan ir a Manhattan a dar un paseo pero ellos habían perdido esta dignidad que no se consideraban tales es como para ir a Manhattan a dar un paseo por Central Park ¿no? que lo hace todo el mundo ¿no? esto lo hace la gente que tiene dinero o lo hace la gente que no, no esto lo podéis hacer vosotros y con la cabeza muy alta porque tú tienes una dignidad muy grande como hijo de Dios no importa el dinero hay muchos ricos y yo en Manhattan conviví con personas con mucho dinero que tenían muchos problemas muchísimos muchísimos o sea no es solo la pobreza tener o no tener dinero no, va mucho más allá pero es verdad que Jesucristo en la experiencia de Calcuta donde uno entiende que Jesucristo está muy vivo y yo lo viví también porque él nos hace partícipe de poder ser bueno dejarnos hacer por él para ayudar a los pobres porque yo muchas veces miro para atrás y digo ¿cómo he podido hacer esto? ¿no? ¿cómo he podido estar aquí? ¿cómo he podido? o sea yo no había visto morir a nadie en la vida yo recuerdo estaba el segundo día en Calcuta en una casa de los moribundos estaba bueno haciendo bromas con una persona al lado porque obviamente el idioma nada y bueno echó los ojos para atrás y cayó ¿no? y murió y yo no había visto morir a nadie en mi vida un muerto sí pero morir no y luego vi más de 100 personas morir ¿no? y muchos y muchos en mis brazos y de diferentes maneras circunstancias y y esto ¿cómo uno lo puede vivir? si no es por Jesucristo ¿no? porque Jesucristo te ayuda y entonces esto para mí fue como ha sido una experiencia preciosa en mi vida de hecho ya así he estado como 14 años por el mundo en muchos países con este espíritu ¿no? de haber descubierto que Jesucristo verdaderamente está en cada persona ¿eh? como bien ha dicho también don Francisco la madre Teresa decía esto ¿no? resumir ¿no? en cinco dedos ¿no? en mi mano a mí me lo hiciste esta claridad de que todo lo que madre Teresa hacía y ahora sus hijas hacen es por amor a Jesús y esto es verdad que para mí me ha servido mucho espiritualmente en mi vida de entender que yo no soy nada que Jesucristo lo es todo que Jesucristo es verdad que necesita de nuestras manos de nuestros ojos de nuestros pies para ayudar a los demás pero empezando por casa no hay que ir a Calcuta ¿no? madre Teresa decía Calcuta está en cada lugar donde estamos cada lugar donde estamos no hace falta ir a Calcuta sino ya empezando por casa en lo que tenemos que hacer y bueno sí entonces yo le estoy como muy agradecido a Dios por la experiencia y por haberme hecho encontrar a madre Teresa en mi vida o sea es verdad que a mí me hubiese gustado conocerla porque por edad creo que la podía haber conocido físicamente pero creo que en esta comunión de los santos de que bueno están en el cielo están vivos tengo como una relación con ella muy cercana y la pido mucho y bueno he tenido cosas como muy muy bonitas de intercesión de ella en Calcuta mismo porque las misioneras te decían cuando necesitabas algo decían siempre ves ahí a la tumba de madre Teresa y cuéntaselo y bueno y las cosas se lo contabas y las cosas pasaban y bueno pues decir esto que es verdad que es una gran santa y es una gran intercesora y bueno pues pues nada más muchas gracias se me olvidaba deciros algo precioso y es que la madre Teresa de Calcuta eligió el nombre de Teresa no por Santa Teresa de Jesús la gran Teresa nuestra de Ávila sino por Teresita del niño Jesús ella lo comentó en algún momento se lo escuché decir que ella le había marcado mucho la vida de Teresita del niño Jesús ahora que estamos celebrando también ese aniversario de su nacimiento pues que Teresa de Calcuta orante Teresita del niño Jesús la que descubrió que su vocación es el amor nos ayude a cada uno de nosotros a vivir siempre orando seguiremos sábado tras sábado presentando la figura de estos maestros del espíritu estos maestros testigos vivientes del amor de Jesús que nos enseñan a orar orando que nos enseñan Gracias por ver el video.